La noticia de la jornada, ya confirmado por la Casa Real Británica, acaba de fallecer la reina Isabel II. 70 años de reinado, ha sido el reinado más largo en la historia de la monarquía. 96 años de edad, ha fallecido en su casa de descanso de Balmoral, a donde acudieron hoy con urgencia su hijo y el resto de la familia real, cuando los médicos estaban preocupados con la salud de la reina Isabel II, que ha estado con algunos altos y bajos en materia de salud en los últimos meses y años. Se recuerda que incluso en la celebración en el mes de febrero de su 70 aniversario de reinado, se pensaba que no podía acudir a las actividades. De hecho, algunas las declinó, otras participó por la fortaleza de esta señora. Fortaleza al punto que, sabe Dios, las dolencias, porque no ha trascendido, salvo su edad de 96 años, las dolencias particulares que tenía la reina Isabel II, que ayer le entrega. Recordemos cómo se hace la designación del primer ministro en Gran Bretaña, que aun cuando se ponen de acuerdo ambas cámaras y todo, la Cámara de los Lores, etc., acude el primer ministro o la primera ministra en este caso a un llamado de la reina, que le pide, asuma finalmente el primer acto del país. Y lo hizo ayer la reina Isabel II. Recibió en esta casa de descanso en Escocia, como parte de la Gran Bretaña del Reino Unido, que acudió la primer ministro a formalmente recibir esta invitación que le hacía la reina Isabel II. Se le vio un poquito más desmejorada, con menos peso, acompañada de su bastón, una falda de todas formas muy elegante, como siempre. La recibió y estuvo en la reunión. No ha trascendido. La primer ministro, de hecho, no ha dado cuenta de qué fue lo que se trató, cómo la vio en esa reunión. Allá se respeta mucho, se respeta mucho el protocolo y sobre todo esta, esta, cómo se llama, el hermetismo con el que se desarrolla la vida al interno del Palacio de Buckingham, siempre con un celo tremendo. Y eso lo ha respetado todo el mundo. Imagino, imagino que aún ya cuando se ha conocido oficialmente, lo ha anunciado, reitero, la Casa Real, la Royal Family en Londres, Inglaterra, que se puso en marcha lo que ya estaba estipulado para dar a conocer la muerte de la reina Isabel II. Estaba planificado o definido que, y es lo que estimaba o estipula el protocolo que el asistente personal de la reina Isabel llamaba a la primer ministro, en este caso, para decirle que había caído el puente, el London Bridge, que era la frase en clave para anunciar que había muerto la reina Isabel II. De esta manera, se le anunciaba al resto de los presidentes o primeros ministros que conforman los países o las estructuras o los estados que conforman la Gran Bretaña, incluyendo los miembros del Commonwealth, que son otros países que en algún momento fueron colonias de Inglaterra y que han ido logrando cierta independencia, pero mantienen un vínculo y una dependencia de la monarquía. En ese caso está Australia, hay otros países de acá, del Caribe, etc. Hablaremos un poquito más, recabaremos mayor información de lo que está trascendiendo en este minuto en todo el mundo. Ha fallecido la reina Isabel II. Se esperan varios días, cerca de 15 días de funeral y, por supuesto, que en las próximas horas se ha entronizado el nuevo rey. En este caso, su hijo, Carlos. Habrá que ver qué nombre asume para su reinado, pero inmediatamente tiene que ser coronado y al cuarto día es que comienzan los funerales de la reina Isabel II. Les tendré más detalles en solo minutos. Una noticia que ha conmovido al mundo. Hay quien piensa, bueno, ¿y qué importancia tiene la realeza en estos tiempos? ¿A quién le interesa? Pues mire, tiene un rol importante aún en estos tiempos, al menos en Inglaterra, se le quiere sobremanera. Los jóvenes la respetan y la quieren a la reina, independientemente de todo lo que se ha hablado y lo que se ha dicho, la serie Crown, todo Lady Di, y todo lo que quieran decir. Ha sido el pilar de la estabilidad para Inglaterra, ha sido ente conciliador para muchas cosas en el mundo. Trabaja con la reina, trabajaba con cientos de organizaciones benéficas, etc. Ha tenido un rol, quizás, como no tienen otras monarquías que aún están vigentes. Hay que ver qué pasa en lo adelante tras la muerte de la reina Isabel II. Quizás muchos países que han querido alejarse de la monarquía no lo habían hecho esperando el fallecimiento de la reina Isabel II por la importancia, por el rol que había tenido. Ver si ahora, con su muerte, logran su total independencia, por llamarle de alguna manera, de la monarquía, y ver qué rol sigue jugando dentro del país. Les tendré más detalles en solo minutos en este magazine que no tiene nombre.